General de ESA, 130 años de historia con historias. Invitamos a que nos acompañen en este viaje a la nostalgia para compartir ese latente pasado que intentamos despertar. Podcast Activa Contenidos El Peligroso Se llamaba Toribio Florentino Roldán. Llegó a nuestro pueblo cuando tenía 25 años. Lo acompañaba una amiga de su casilda natal, de nombre Hilda Montanari. Ambos comenzaron a trabajar en el hotel de Maffi Laurenti, ubicado donde luego funcionó el Hotel Progreso. Con el tiempo, los dos se casaron. Hilda con Carlos Franza y Toribio con Catalina Gariglio, hija de Don Domingo, propietario de la quinta ubicada en la esquina donde hoy se halla la proveeduría del sindicato aceitero. El hogar de Don Toribio y Doña Catalina se fue enriqueciendo con la llegada de siete hijos. Dos de ellos, Olga y Piruca, fueron quienes testimoniaron este relato. Recuerdan que su padre recibió el apodo de Peligroso por sus cualidades de galán y picaflor. Su casamiento no atenuó estas debilidades. Solía jactarse ante sus amigos que lo llamaban Peligroso por su éxito con las mujeres ajenas. Y agregaba que varios vecinos de este pueblo cercaban con alambre de pú a sus patios por temor a sus andanzas donjuanescas. Realmente peligroso, Don Toribio. Fueron varias las actividades que desarrolló Don Toribio Roldán. Fue mozo en el referido hotel de Maffi y Laurenti. También hizo gala de la bandeja en el bar de la Sociedad Italiana y en la fonda de Picotto y Ricchini. En el gimnasio que ayer existía, supo calzar los guantes de boxeo en su tiempo libre. Más tarde, fue agente de policía, subordinado al subcomisario Merigle. Pero su oficio más querido, con el que más se identificó, fue el de bombero. Hasta el fin de sus días, Don Toribio fue el encargado de tirar las bombas de estruendo en cada evento que llevaba a cabo en la localidad. Y así, entre bombas y mujeres ajenas, transcurrió la vida de nuestro simpático personaje, Don Toribio Florentino Roldán. Más conocido en el ámbito local como El Peligroso. General Dehesa 130 años de historia con historias Esta fue una producción exclusiva de Activa Contenidos Extraído del latir de un siglo Grupo Redactor Centenario Escucha toda la producción en nuestras redes Activa General Dehesa General Dehesa Gracias.